Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo Y este vídeo será una teoría Bueno, esta es una teoría mía, pero bueno O sea, no digan como tipo, o sea, es lo que yo pienso O sea, no digan como tipo, no es cierto, ni nada de eso, y así O sea, es lo que yo pienso O sea, puede ser que tengan razón los que digan que no O también los que puedan decir como tipo, sí O tal vez los que no saben, o bueno O bueno, ya me entendieron, o sea, no comenten cosas malas ni nada de eso Bueno, bueno, mi teoría es esta Que bueno, si ven que yo hago vídeos como tipo de la comunidad O sea, de una serie del YouTuber Mamica Bueno, es uno de mis YouTubers favoritos Y bueno, quería decir que un día Bueno, que ahorita me he dado cuenta de algo Que así, hasta ahorita Viendo su YouTube Me encontré un vídeo de la comunidad Que se llama Ahí, espérenme Bueno, el vídeo se llama Bueno, es de la comunidad Y es el último capítulo, o sea, de la comunidad 1 y la 2 O bueno, así Y se llama Soy el rey de las sombras de la comunidad O bueno, así Se llama el capítulo O sea, nada extraño Pero Pero Si hay gente que ya conoce a Mamutra Desde mucho tiempo O sea, como por ejemplo Desde Desde que grababa vídeos anteriormente Con un YouTuber Llamando Mike Crack Trolino y Timba Bueno, esos YouTubers También con Tina Bueno Que ellos grababan una serie llamada Dimensiones Y bueno Y cuando yo vi ese vídeo Bueno, el título de ese vídeo De la comunidad Yo estaba como Oye Si ahí ponía Mamutra Que él era el rey de las sombras Y Un jefe final Digo Y el jefe final De dimensiones Bueno Eso sin contar Las Lo del pueblo Almendruqui O sea, sin contar eso Entonces Entonces Sin contarlo El jefe final Era El rey de las sombras Y está en el libro De Mamutra De dimensiones Lo dice Que se llama Mamutra Digo, que se llama Dimensiones El rey de las sombras Bueno Y mi teoría es esta Que tal vez Mamutra De la comunidad Tal vez sea El rey de las sombras Bueno Bueno Algunos Dirán que tal vez No Y así Pero bueno Si lo piensan un poco Si ahí pone Que se llama El rey de las sombras Y entonces Hace como Y ahí Bueno Mi teoría es esta Que tal vez En ese video Bueno Tal vez Mamutra Se hizo Malo O sea Tal vez Ahí Tal vez Esa sombra Dominó su cuerpo Y lo hizo Malo Y luego Entonces Entonces Viajó Por el tiempo Y dimensión Y bueno Viajó por Muchas dimensiones Porque ahí También en la comunidad Se muestra Que va Por muchas dimensiones Como por ejemplo Una es el nether Bueno Esto no es nada Raro También fue a una Como tipo Como tipo Unas islas flotantes Y así Y también A la Dimensión Esa Donde está Como tipo Donde los desterraron A él A Noni Y R.C. Bueno Que También fueron A esa dimensión Y tal vez Con sus nuevos Poderes Como rey De sombras Por esa sombra Que lo Conquistó Tal vez Fuera Entre Esas dimensiones Y también Yendo a dimensiones Anteriores Como Que había ido Como por ejemplo La La de Bueno Todas de su serie De dimensiones Así que entonces Tal vez Podía haber ido Y tal vez Ahí en una Que Y también en la que apareció El rey de las sombras Por primera vez Que fue él En su video De dimensiones Llamado Como hacer Un Un portal A la dimensión Del fin O sea Cuando fueron A tribago De nuevo Y había como Un gusano gigante O bueno Había como Un portal Con tentáculos Y así Y bueno Que al final Del video No sé De ninguno De ninguno De los que Lo trabajaban O sea Ni de Manutraff Ni de Tina Ni de Trollino Ni de Mike Ni de Timba Se enseña Como tipo Que atraviesan El portal Pero en cada uno Que yo he visto Si enseñan Como una tipo Escena De que Había Una sombra Que era Ese El rey De las sombras Y mi teoría Es Que tal Bueno Como les dije Que tal vez Ese era Manutraff Pero de la comunidad O sea Sería como Tipo Fusionando Dos series Diferentes Bueno Esa fue Mi teoría Bueno Bueno No sé Si para ustedes Sea verdad O mentira O algo así Pero no comenten Como tipo Cosas malas Y así Porque recuerden Solo es una teoría Y bueno Bueno Aquí acaba El video Nos vemos Hasta el próximo Hasta el próximo Adiós